Música Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio final de Minecraft 1.16 Snapshot Si chicos estamos en el episodio final donde hoy voy a grabar el episodio final Bueno chicos nos encontramos en este episodio final y si va a ser el episodio final Porque yo dije que si los últimos episodios iban a tener un apoyo más reducido que los principales O sea los primeros iba a hacer que la serie acabase por poco apoyo Pero igual de igual manera si este video llega a petarse así de la nada y quieren que la continúe En plan la continuo o sea lo que yo dije que el objetivo de esta serie era terminar, matar al dragón Matar al Wither y completar todos los logros pero si realmente esta serie recibe más apoyo Aunque este sea el último episodio puede que la siga Solo que va a tener el episodio como post game o sea algo así va a ser el título no sé Pero va a continuar si quiere ok obviamente si va a tener menos apoyo o va a sentir el mismo No termino ok no problem pero hoy vamos a matar al dragón Eso si chicos en el último episodio conseguí el traje de diamante que tengo ahora mismo O sea me crafte el traje de diamante, la espada esta pero tenemos un problema Y estuve pensando primero que todo yo no soy una persona que haya matado mucho al dragón Y menos últimamente o sea creo que la última que maté al dragón fue el año pasado creo Y la verdad o sea no creo que se me resulte difícil pero es que no tengo ni siquiera flecha O sea me estuve revisando antes de grabar para que me ande, para ver si me anda bien o algo de eso Y estuve revisando los cofres y primero que todo quiero ver unas cosas Porque este diamante esta separado de los que tenia por aca efectivamente El punto es que tengo solo 8 flechas Creo que solo 8 porque literalmente no vi otras O sea tengo solo 8 flechas y no se como pensé O sea yo dije el siguiente episodio matamos al dragón Pero ahora me pregunto como chingado queres que me mata al dragón si tengo que romper esos cristales Y no pienso subir hasta allá porque el dragón me va a meter un putazo y me va a mandar abajo O si no me manda fuera del mundo así que ni siquiera tengo membrana de phantom como para hacerme las pociones Esa es rara pero ah Así que lo que tocaría entonces sería farmear plumas Es la única forma de conseguir flechas ya que tengo 11 pedernal por ahí Es más si necesito más pedernal le meto con fortuna 3 y me da si o si en la grava Así que lo que voy a hacer es farmear plumas para poder hacer flechas Y después de que tenga sus flechas ya voy a poder ir a matar al dragón Y también tengo que hacerme un arco De hecho quiero poner, mira ya me está haciendo noche Cuando empecé este directo era de día Bueno directo no video que la tengo en la costumbre Ni siquiera hago directo ¿Qué me está pasando? Ok vamos a ver esa clase Vamos a ver que me sale Sale sharpness como que empita a encantar A ver empuje Filo Oh si si sharpness 2 buenísimo Pero igual Primero que todo vamos a dormir Y lo que quiero hacer entonces ahora es buscar plumas Que creo que esto lo voy a adelantar o algo Porque onda no pinta hacer un speed buscando plumas Porque ni siquiera tengo gallina cerca De última no se que voy a hacer Pero bueno voy a hacer un speed hasta encontrar plumas Y voy a farmear o que Bueno para mi suerte acá tenemos una gallina Así que F No me dio pluma we Segunda gallina Bueno acá si me dio pluma Tengo 2 Con esta ya tengo 8 flechas Así que GG Bueno acá por mi suerte encontré flechas de un esqueleto que murió Así que Clave Tercer gallina Voy a probar una estupidez que el se que no va a funcionar Pero le voy a pegar con fortuna a onda A ver si me da más No en serio me dio más Creo que me dio más ¿no? Bueno tengo 5 What's up? 3 por 3 9 Boom Que suerte Acabo de encontrar más flechas de un esqueleto muerto Onda Eh bueno acá hay otra gallina Onda O sea que tengo miedo que me grabe lag Porque Tengo la PC con la memoria llena Y la verdad tengo muchísimo miedo que me esté grabando a A muy lag o algo así Espero que esté andando bien A mi por lo menos me han dado unos 30 Me está andando feo O sea me está andando comparado feo Tengo que Si o si vaciar la PC Espero que tengo Puros videos y cosas que No puedo borrar Capaz que la pase a otra memoria No sé Pero tengo la PC petada Y espero que me esté grabando bien La verdad Porque onda Me anda lag Me anda Siento que anda medio lag Y espero que no me joda Solo espero eso Bueno chicuelos Ya tenemos entonces 9 Justo con lo que tenía de pedernal Así que onda Vamos a craftearnos Estas hermosas flechas Que me van a servir Así que vamos a buscar esto O sea que justo O sea muy justo todo Bien vamos a poner esto por acá El pedernal por arriba Y la pluma por acá De hecho creo que es de La primera vez que crafteo pluma en 2019 Onda Literal ¡Oh! ¡2020! ¡Ojo! Se me va la mano 2020 2020 Puta Me voy al culo O sea literalmente estoy Muy desactualizado Me quedé con 2019 ¿Qué me pasa? Ok Ya tenemos entonces 48 flechas Solo me falta hacer un arco Que me lo voy a hacer ahora Y encima tenía power Ajá en este Tenía poder 4 Que lo había encontrado este En el stronghold Así que tengo hilo Me voy a hacer ya Un arco Se lo voy a poner A el coso ese Y me voy a encantar La espada con filo 2 Ya que en teoría Este va a ser el episodio final En teoría A menos que ya saben Que va a pasar Que no sé Que llegan los 100.000 suscriptores Sigo la serie Una broma Si sigue teniendo el apoyo O quieren O hay más gente que le gusta Pues sigo subiendo La verdad que a mi No tengo problema con subir esta serie Mi único problema fue Ese Era pollo Ok Vamos a hacer más palos Y vamos a hacernos el arco No sé porque me salí de la mesa El grafteo Ok Bien una vez que tenemos el arco Vamos a ponerle el poder 4 Así que ya tenemos Ah no Para 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 No arco musino no Porque me gasta niveles Pero le pondría eso Saben Ahí está Tenemos el arco Ahora vamos a hacer la espada De filo 2 Así que vamos a sacar Estas cosas Ahora me di cuenta Pude haber probado a encantar el arco Y después poner el libro Pero no lo hice Porque soy tonto Muy bien No importa No pasa nada chicos Lo vamos a poner esto por acá Y esto por acá Y me da Pum Filo 2 Me salía con el empuje Y es que ¿De qué me servía el empuje igual? ¿De qué me iba a servir? Ok chicos Ya tenemos Creo que todo No Si creo que tengo todo Me podría hacer una manzana dorada Pero no sé si tengo manzana Si me da Eso que se llama paja Buscar Así que no Mejor no me hago Ok Lo que si me voy a hacer Son pociones de Un momento Yo me había hecho pociones No Yo recuerdo haber hecho Un momento Yo recuerdo haber hecho pociones Paso número 2 Buscar arena para hacer pociones Bueno voy a aprovechar Y sacar esta arena de acá Para hacer pociones Porque por alguna razón Sobrenatural No hice pociones Pero Tengo Presentimiento De que al menos Hice un frasco Y no sé por qué No tengo O estoy tonto O algo me pasa Pero tengo el presentimiento Pero muy alto De que una poción Al menos tuve que haber hecho No sé la verdad Por qué no hice ninguna O si las guardé En otros lados Yo no tengo la menor idea Pero no las tengo Ni siquiera alimentario O sea no sé qué pasó Literalmente no sé qué pasó Pero bueno Yo tengo vidrio Y con eso A cocinar Y hacer Eso Pociones Y ahora solo a esperar Y saben que me di cuenta De algo Es que creo que es un bug Esto o algo así Creo que se les fue de la mano Pero fíjense El traje de diamante O sea tiene la La pechera El peto Tiene la misma forma Que la de netherite Creo que esto Antes estaba como recto Ahora está como Esa No creo que sí Creo que sí Les equivocaron Con la de netherite Es como que le hicieron eso O algo Yo creo que lo van a arreglar Porque eso creo que no estaba así Antes no O sea miren Está raro Tiene como las mangas De la de netherite La diamante era como cuadrada No La de otras también La de hierro y todo eso De hecho me voy a poner la de hierro Capaz que solo con la de diamante No Ah es con la de diamante Creo que esto es un error O al menos que le hayan modificado La textura Y ni puta idea Pero esto es un error No De hecho Esto es curioso Pero descubrí otra mierda Antes de grabar Que miren esto Miren miren Esto es un bug También creo Que si te pones por ejemplo Esto La espada Y empezás a pegar Y a protegerte Miren lo que pasa Miren 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 Y ahora Dejas esto así Y el bloque queda así Y no es que es un bug visual Es que miren Si por ejemplo Ahora me pongo esto Y hago lo mismo Bueno Antes me salía Pero cuestión que podía Quedaba como intacto Lo que le hacía a eso Y se rompía O sea Es como que le dejabas a un golpe Y si hacía lo mismo otra vez Podía seguir pegándole Pero ahora no me salió Ok Esto va a 8 Con tener 9 Ya está De hecho Tengo que llevar más Porque tengo que hacer pociones Y también necesito Esta cosa Para recolectar su Su leja A eso que tira por la boca No sé El aliento Verga ese para el logro Ok Yo tengo 9 Así que me voy a craftear estas cosas Pero voy a revisar una vez más Porque siento mucho Que una poción Tuve que haber hecho Onda ¿Por qué? Pero yo me acuerdo Haber hecho una Yo me acuerdo Haber llenado las botellas No sé Me acuerdo Haber llenado botellas En serio Estoy tonto No sé qué hice Pero me acuerdo tanto No sé dónde saqué eso Pero te juro Haber llenado botellas Y ahora es como Que no las tengo No sé qué pasa Ok Vamos a hacer nuestras cosas De vidrios Porque ya quiero ir a matar Aunque es lo que Ustedes estaban esperando Y yo tengo mucho miedo También Onda Que poco se habla de eso De que tengo miedo De cagarla En blind que me mate Alpenas voy O que aparezca un lugar culero O haya un bug o algo Porque tienen una snapshot Y todo Todo puede pasar Todo puede pasar Ok Vamos a hacer nuestra Primer poción Que voy a hacer Poción de fuerza Así que vamos a meter Estas tres cosas Vamos a buscar Verrugas Tengo verrugas Tengo verrugas Si tengo verrugas Y también No tengo Tengo Si tengo 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 Ok Vamos a poner primero Una verruga Boom Bien Ahora hay que esperar Un chingazo Para que eso se haga Mientras tanto Sacamos más de esto Y ahora Vamos a refinar Un momento No quiero gastar El culo Saben Quiero ver si tengo Polvo por acá Guardado En caso de que tenga Si el putamo En caso de que no lo tenga No, no, si el putamo Para nada No, si el putamo No, no, no No, no Unos momentos después Bien, sacamos las pociones Y ya está Chicuelos Con esto creo que estamos Tenemos ya Las botellas vacías Tenemos la poción Tenemos el alco De poder 4 Me gustaría que tenga infinidad Pero no tengo Vamos a guardar lo demás Que voy a tener Nuestro cofre Me parece que ya Tiene que hacer otro cofre Que se necesito 8 8 de maderas Para hacer cofre doble Creo que flashe Creo que acabo de flashear No Si, flashe Hice Voy a hacer 4 cofres Flashe, flashe, flashe Duro, flashe Duro No pasa nada Tenemos 4 cofres Ahora, muy bien Hacemos así Esto va a quedar re limado Porque es como que Onda, podría haber puesto acá Pero no, no lo hice Porque soy tonto, ok Vamos a guardar nuestras cositas Y vamos a dirigirnos Oh, esto voy a tener Que hacer un corte Porque, oh, no Tengo que ir hasta allá Qué paja, güey Qué paja Ok, vamos a terminar Guardar esto Me llevo toda la comida Porque estoy muy seguro Que me voy a quedar Sin comida a lo pronto Ok, guardo esto Me llevo esto Y esto lo dejo Y esto lo llevo Porque los piglins Me van a romper las pelotas, ok Así que me voy a armar El inventario como para ir Esto así Las pociones Bueno, estas pociones Me la dejo acá Porque en la moda Quiero llenarme La parte de abajo No, voy a hacer así Esto acá Esto acá No, la comida Acá Y esto No, no, no Así Esto acá Esto así Esto acá Esto acá Así puedo llenarlo Esto así Esto así Me quito las botas Para ponerme esto Y así los piglins No me pegan Y Creo que lo estoy, no Me está faltando algo Piensa, Gus Antes de cagar El agua El agua El agua sí que es importante Mirá, mirá Es que si no me llevo agua Me cagan, ok Bueno, llevo esto Tengo perlas de sobra Oh, tengo perlas de sobra Sí Estas perlas de sobra Me van a servir Para salvarme la vida Ya que no tengo Esas pociones Oh, ahora tengo que Me voy a dejar alimentar Esto así 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 Bueno, chicos Ya llegamos acá Al portal Y vamos a meternos Y Este es el portal Básicamente que conecta Al end Por si no habían visto La serie Pues antes Si esto conecta al end Chicos Lo que lo había hecho Esto en el anterior Episodio Ya acabo Para ir más fácil A mi casa Porque me había ido Al pingo Literalmente Está en una coordenada 1500 Algo así estaba No me acuerdo bien Ahora en coordenada Era 1600 Era Al tomar por culo Literalmente Pero bueno, chicos Este es el portal El portal Ya está abierto Porque lo había abierto De hecho El título Era mal Algo así Como que Hice un ritual Para Ay no Madre que lo parió Que casi me tumba Pinche zombie del culo Casi me tumba Bueno Eso es un fail Ok Chicuelos Llegó la hora Llegó la hora Pero Me meto Para que los bajo Porque están Súper pesados Porque ahora Hay tantos zombies Literalmente Se llenó de zombies De la nada Es como que Me vine para acá Y es como que Se llenó de zombies Como diciendo Te amo a tumbar Y te amo a trolear Y te vamos a ir al den Y te vamos a matar Oh, que rima eso Es que soy un pro En el freestyle Ok Ok, chicuelos Vamos Es que me gasté Ya apoyo en el nether Y acá también Me estoy gastando Y esto no me gusta De gastar comida Pero bueno Chicuelos Es hora De ir a por el dragón De serme suerte No lo mato hace años Pero bueno Bueno, hace meses Pero bueno Chicuelos Tengo muchísimo miedo De cagarla Así que chicuelos Vamos A por el dragón Go Se viene Uf Uy Bajo Estamos bajo tierra Estamos bajo tierra Ojo Ojo Ay, me traje el pico Con fortuna 3 Soy tonto Tengo Soy tonto Porque si la cago La cago Uy, esperen Oye, ahí está el nether dragon Ok Se me está generando el mundo Ok Tengo muchísimo miedo De que Venga el dragón por acá Mientras pase todo Es que me están dando Un poco lag Porque se está generando Lend Como le estoy diciendo Me están dando Del agro De hecho Me voy a poner agua por acá Ya me voy a poner estas botas Y Bien Tengo las El arco Tengo todo El arco me voy a poner más cerca Bien Y ahora vamos a subir Con mucho cuidado De no cagarla Con muchísimo cuidado De no cagarla Y se viene Chicuelos Yo creo que es por esta dirección Yo no sé La verdad Oh Para ahí Estoy saliendo Estoy saliendo Ojo que estoy saliendo A ver Va, ahí está el dragón Está el dragón Está el dragón Tengo que ir allá Ahí está el dragón Chicuelos Dios No puedo creer que ya esté acá No puedo creer que ya esté acá Ok Tengo mucho miedo de cagarla No tengo que ver ningún enderman Porque en lo que vea Van a empezar a atacar Y no quiero problemas Ok Fuera de mi vista Bien Vamos a empezar rompiendo Una sender crystal Que es lo más obvio Uy Se disparó Solo es que tengo el mouse roto Que no me joda Uy Dios Uy Dios Pero Voy a gastar la flecha En un No Voy a gastar la flecha No Voy a gastar Todas las putas flechas En este Onda Pero Si tonto Si tonto Ya gasté cuatro flechas Va a venir a por mí Va a venir a por mí Va a venir a por mí Y me cago en todo Porque En lo que haga un waterdrop Con lag Ay no Pero si ni siquiera te vi forro Ni siquiera te vi forro No 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 Esto ya Esto es un problema Ok Ah Coño de la madre Ves que yo Voy a perder acá Voy a puto perder Y más si estoy en difícil Más si estoy en difícil Me va a pegar un putazo Y me va a matar el dragón Me va a pegar un putazo Y me va a matar Bien Ya está Vamos a empezar rompiendo Esas putas en el cristal Que no las estoy rompiendo No vi ninguna Pero es que soy nubo ¿Qué? Va a ver Una aunque sea No puedo romper una Al fin Una rota Ay no Me disparo Me disparo Me disparo Me disparo Esto 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 A ver Si Bien ya tengo el logro Que mal aliento No sé a que es el aliento Bueno puedo olerlo Pero bueno Está mal creo Ahí está Tenemos todas las botellas Chicuelos de esta Muy Momento se bullo What No sé eso fue rarísimo En fin Vamos a Para el arco El arco El arco La comida La comida La comida Bien Ya rompimos una Chicuelos Me faltan varias Me faltan varias todavía Vamos a romper esas Pero pegarle Pero a lo modo Pro pvp Pero no dispare solo Weon Es que está rota el mouse Oh mira como disparo Aleluya Bien le pegue Le pegue Las jaulas son una mierda Son una chingada eso Bien Ojo Ojo con el dragón Ojo con el dragón No quiero ver ningún enderman No quiero problemas Fuera de aquí Bien Rompimos dos Tengo que romper Uy no Se tepeo a mi Es un forro Se tepeo a mi A ver vamos a romper Aquellas que no llego Ni de culo No se un pingo No se un pingo En serio No me un pingo Vamos a romper Las que están bajas Primero Ok Eso es lo que va Después si hay que pegarle al dragón Pero primero romperla de la baja A ver Esa creo que le pego Bien Pasa que tengo la visión Tan baja Que no alcanzo Es como una ilusión óptica Uy se me titó Se me trabó Se me trabó En Minecraft weón Bien Ahora si voy a romper esa De una vez por todas Yo creo que las flechas Van a salir volando Porque están todas ahí No A ver Apuntale Pero Pero apuntale Es que está como lag weón Entra por ahí weón Ahí está Bien Ya rompí la de las jaulas Tengo que subir Oh Tengo que subir allá Tengo un miedazo De que la cagué Ay no Pero disparo 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 Bien Hasta el dragón me está atacando físicamente Por lo que es muy bueno Lo que es malo Es que la estoy cagando Porque el mago me hace grig Solo Y simplemente porque estoy nervioso De perder Estoy en modo difícil chico Estoy en modo difícil Nada de fácil Y toda esa mierda Ok Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner esto así El arco El arco es importante La comida también Che La comida acá Bien Está como muy leja la comida Pero bueno Ahora hay que subir Con muchísimo cuidado Porque este dragón Me va a meter un putazo Y me lo veo venir Bueno Va a sacar Me va a pegar un putazo Me va a pegar un putazo Y me lo veo venir Me lo veo venir Y me va a pegar un putazazo Me va a pegar un putazo Salí de acá Salí de acá Que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No va a venir Va a venir No va a venir No va a venir A ver A ver A ver Espero que no me mate A ver O algo así Ay no No te hace nada No te hace nada Para mí me voy a poner más visión Me voy a poner más visión Porque esto es infernal A ver Así Bien Uy me anda del culo Pero bueno A ver Pum Bueno así más fácil Ay no me disparó Que forro Que forro No me peca No me peca Vale Acá se puede romper todo fácil Eso sí que no me venga En lo que venga Va like eso Bien Le pegué un puachazo A ver Allá No Poquito más abajo El Skyward El Skyward A aplicar las técnicas de Skyward Pasa que anda como lag Y hace click solo Y uy man Vea hasta la fecha No sé Mirá Ahí disparó solo Forro No What the fuck Me muero Me muero Para para Concha Miren para acá No no Me voy abajo Acá no pasó nada What the fuck Quita una banda esa mierda No Morí Morí Oh me dio corazón Me dio corazón Me dio corazón Me termino Me mueve Me mato Me mata Me mata Me mata Me mata Me dio corazón Qué dragón del orto Con toquita Y tengo un full diamante Tengo un full diamante Eso es lo más culero Ahora me viene un enderman Y es que me cago en todo Dios Quita una banda eso Ok No sé ni Cuál me quedan No sé ni Cuál me quedan Está muy culero todo esto En cuanto lag y todo eso Me jode mucho Dios A ver Decime que le pego Tengo que pegarle Tengo que pegarle Tengo que pegarle Un poquito más abajo creo Un poquito Pero no dispare solo Me gasta todas las putas flechas Juan Verga Cuántas Me quedan 20 nomás Me gasté más de la mitad Ya Me gasté más de la mitad No sé cuántas Ni siquiera sé cuántas Ender Crystal Me quedan Vale Ya hay una allá arriba Pero Necesito subirse así Necesito subir Necesito subir Y con cuidado Que no me baje otra vez Vamos a comer Y claro otra vez Ojo Bien Vamos a romper un poco más de bloque Porque necesito subir Necesito subir Y espero que me dé otro putazo Porque me... El agua No ¿Qué hice con el agua? ¿Qué hice con...? No Se buggeó el agua Ah no Ya está el agua ¡Ay! Qué suerte Qué suerte Es que no junte Mira Si imaginan que me pego un putazo Y no tire la perla Porque yo soy así Y me olvido de las cosas que tengo Bien Ya tengo el agua No pasa nada No Aquí no pasó nada Chicuelos Hasta ahora está un poco culero O sea Está bien porque no morí Casi muero medio corazón Es que lal Pero bueno Estamos bien dentro de todo Vamos que hay que sacar esto Y vamos a empezar con los putazos al dragón ¿Ok? Vamos a juntar un poco más de bloques Para subir a la más cercana Que es la que tengo acá al lado Y ya A ver Va a venir para acá ¿No? Quiero que sí No, no viene Bien Vamos a aprovechar y subir por acá Espero que me venga a pegar un putazo Por favor Por favor No me venga a pegar un putazo Tengo muchísimo miedo que me pegue Y me manda la china Por favor No lo hagas No lo hagas porque tengo miedo Ahí me caga esto No Mirá viene Qué forro Qué forro Acá hay uno 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 Dios No me venga a pegar un putazo Wow Pero está súper alto Vale, vale No, no hay nada acá Ahí está Vale, vale A ver Pum Abajo Allá hay otra Nos quedan tres nomás Verga Uh No hagas clic solo Mmm Bien Aquella Un poquito más a la izquierda No, no Pero que le pego, ¿no? Le pego, no No Uh Uy, sí Matrix, güey A ver Tengo que pegarle Tengo que pegarle Tengo que pegarle Un poquito más a la izquierda Ahí ¿Le pego? No le pegué No, más arriba Bueno, no llego ningún pingo Está lejos eso, güey Eso es una opción óptica Onda No, no estoy viendo bien A ver Ahí ¡Oh! ¿Esplutó? ¿Esplutó? No queda más, ¿no? Ya puedo matarlo, creo Onda ¿Están? A ver Si baja ¡Oh! Rompí todo el ender crystal Wow Ok, 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 ok Ahora viene la parte Que hay que tener cuidado Porque cuando está haciendo esa cosa de ahí Que no sé qué está haciendo, güey Se está Bueno, eso Ay, no viene para acá Ay, no viene para acá No sé, hijo de perra Wow, cómo voló todo el agua, güey Está bueno eso Me viene para atrás, ¿no? Qué forro A ver, acá tengo el arco Y hay que aprovechar con las únicas flechas que me quedaron Que yo no soy de pegarle O sea, literalmente cuando vengo a matar al dragón Le pego físico Bueno, acá va el logro Al menos me saqué otro logro, ¿ok? Bueno, hasta ahora le estoy pegando todas No sé por qué Pero bueno, está chido eso Y los enderman man con él Así que estoy libre Hasta ahora vamos bien, chicos Mi puntería, el lag Y los nervios son brutales ¿Ok? ¿Cuántas me quedan? Cuatro Me ganan cuatro flechas, chicos Un 20% Un 80% de flechas están puestas en los pilares Estoy seguro Eso que estoy seguro Ok, vamos a esperar que venga acá Porque el forro como que no viene Y está volando Lo único que haces es volar Está haciendo el modo El ritual pájaro Y esto que hace click solo Y me tira las putas flechas Vamos Vamos que What? Bueno, 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 bueno Baja, ya, ya fue Baja, no te vayas tan alto Onda, le pegué Ay, viene, 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 viene Viene, viene, viene Vamos a tomarnos la poción Y se viene Oh, y eso Me han disparado o algo Porque Ay, no, están todos los enderman acá, weón Para, para, tranquilo, tranquilo Bien Vale Val Lo que quito 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 Lul Saco una banda Saco una banda Ah Para, me voy al pingo Porque, ahí vale, salió volando Vamos, le dejé mitad de día de un golpe Acá hay perlas Hay perlas que eso sirve Hay perlas Bien, tenemos mitad de día, chicos Vamos que se puede Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede GG Bien A ver el dragón Ahí sigue volando Buenísimo ¿Va a bajar otra vez ya? No Voy a así Voy a tratar de pegarle flechazo, chicos Ok Solo que recién me asustó Porque onda Uy, para Eso, cuidado Bien Vamos que se puede, chicos Estamos a nada Estamos a nada Solo que Vení, baja otra vez Va a bajar otra vez Va a bajar otra vez GG A ver, baja Baja Bien ¿Pero qué me estás pegando, ween? Vale Pégale, pegale ¿No lo estoy pegando? What? 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 ¿Qué? Ay, mirá La hitbox culera, ween Hay que pegarle en el ala What the fuck? La madre que lo parió, ween Ay, espero que los endermans Vengan a mí por poner agua, ween Por favor Bien, ya está Me sacó un puta madral de vida Ay, no Ay, ay, ay Me queda mitad de vida No, 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 no Uf Dios, como pega ese dragón, ween ¿Qué tiene? ¿Tiene hacks? Ok Bien Vamos a esperar que baje otra vez Porque es como que se va volando Y no me quedan Ah, no me quedan flechas GG Bueno, el arco hasta ahora no me sirve Lo único que me sirve es Esperar que baje Y mientras tanto Esquivar todos sus cosas Sus ataques, ok Así que vamos a preparar la otra poción Acá está Muy bien Y no, que Pero dejá de tirarme Cosas bajadas Solo hay que esperar que baje Y creo que si baja lo mato Así que hay que esperar Nomás que baje Y ya está Estamos muy cerca, chicos Lo de lograrlo Y estoy con nervios Porque me anda como a 30 FPS Se me tilda por ahí Se me traba ahí Y onda Si veo un Enderman en los pies O donde lo vea O pase por delante Bien atacado Son todos forros acá Acá en el End Todos son forros Ok, ahí baja Baja, baja No, no baja No baja, no baja Si baja, baja, baja Ah, baja Ok, vamos a ver Espero que no me pegue Por favor No me pegue No me pegue No sea forro Bien, baja Baja, tranquilo Tranquilo, tranquilo Los Enderman como emputados Con el propio creador O sea Es como que La rebelión A ver Hijo de tu puta madre Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Se mate No mate Hijo de Vale, funcionó Bien, bien, bien 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 Oye Hay un un ser puto conmigo No, nadie se puto conmigo Bien, GG Ok, solo hay que esperar A que baja otra vez Le queda nada de vida Chicuelos Va, eso sí Se queda un ratito Armas el cabrón Pero si se quedara Más tiempo Todo bien Ahora solo hay que tener cuidado De que no ataque De que nadie me pegue Ni un Enderman Venga hacia mí Y que Es que miren estas protestas O sea, miren Están como el Enderman De Eh, weón Conchitumadre ¿Qué? Ni siquiera te vi No sea forro No, 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 no ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Ay, no, no, sea forro ¿Qué? 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 Man ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nah, me van a matar, weón ¿Qué? La puta que me parió La puta que me parió No Mucho, mucho más tarde Vale, chicos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, vamos Vamos que Fui lo más calmado posible Porque, Dios Que no le queda encima nada de vida Y es que morí injustamente Espero que no hayan desaparecido mis cosas Porque no sé cuánto tiempo pasó Espero que no influya El que no haya generado este mapa En lo que Uy, se me trabo todo, weón Tengo un cagazo De que se me haya desaparecido Todo, ahí está la escena del crimen Ahí está la escena del crimen Quiero ver experiencia Quiero decirme que ver experiencia Ay, eso me aseguro Oh, están todas mis cosas Sí, sí Están todas mis cosas Están todas mis cosas GG Me agarro todo No 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 Dios Esto ya no es gracioso Es triste, weón Espero que ahora no me mate Por favor Dios Qué estresante Me pongo No sé si ustedes vienen A la cámara Pero estoy con los cachetes rojos Onda Esto jode muchísimo El camino Y toda esta mierda Ok Uy, a mí me dispara Espero agarrar las cosas Ahora bien Y espero que estén O sea, ¿cuánto tiempo pasó ya? ¿10 minutos? ¿15? No sé cuánto habría pasado A ver, vale, acá están las cosas Ay, no me maté otra vez, por favor Bien, a ver las cosas, me pongo ya el traje Ya me pongo el traje, bien, bien Tengo todo el traje, muy, muy bien, ¿cómo? ¿Qué Enderman del Forro? Es que me voy a putear Una fue el Enderman y otro el Ender Dragon Esto es un meme, me quedó en nada, literal Me quedó en nada para terminar contra esto Bien, agarramos todo, tenemos todo Vamos a ponernos esto acá, la perla El escudo, el pico El agua la recojo Aunque sí, hay que recogerla evidentemente Bien, ¿cómo? ¿Cómo? Porque no tengo comida Y la poción de fuerza, bien Ya está, estamos cargados Cuando baje, bajo, vamos, vamos, vamos La tengo perfecta Creo que es el momento, chicos, llegó la hora Vamos, vamos Pegándole, pegándole, pegándole Bien, 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 bien Vamos, no le queda nada No le queda nada, no te vayas, no te vayas Y... ¡Sí! Lo logramos Matamos al dragón, chicuelos Eh... ¡Ya está! Jejeje Que relax Onda, está como todo silencioso ahora Wow Eh... Bueno Lo hicimos Matamos al dragón Tenemos El chingadazo de experiencia Para agarrar Nivel 60, 70, 80 Ahora me muero, te imaginas Eh... Tenemos la N-City Para ir Tenemos el huevo Que lo recojo ¿Dónde está? ¿What? Ah, ok Vamos a agarrar esa antorcha Que necesito una Para poder Tener el huevo, ok Así que vamos a hacer esto así Vamos a agarrar la antorcha GG Ahora vamos a agarrar el huevete Y... Vamos a agarrar El logro De la nueva generación Ok Hacemos esto así Y... ¡Pum! Ya La nueva generación Chicuelos Lo logramos Lo logramos Chicuelos Derrotamos al dragón Morimos dos veces Y... Este es el episodio final Chicuelos Al menos que ya saben Que la antorcha La voy a dejar Porque es como que Onda No quiero arruinar No quiero grifear, ok Bien Y sin más Chicuelos Este fue el episodio final Espero que le haya gustado Muchísimo Matamos al dragón Vamos a ver ¿Qué opina la gente? En el chat Esto fue muy lol Pero lo hicimos Cumplimos con Uno de los objetivos Nivel 64 La madre que lo parió Y nada Chicuelos Con un stack de nivel Me despido Muchas gracias por este video Y nos vemos En la próxima Adiós chicuelos Onda Ahora que terminé Este episodio Quizás Bueno Maté al dragón Aunque hay un logro Que te dice Que le invoco otra vez Así que Onda Capaz que Que lo haga Fuera de cámara Algo Que se llama Ah no No me lo pide Si me lo pide A ver Si Tocase otra vez Ok Voy a matar otra al dragón Acá no pasa nada Muy bien Que bueno ¿Vamos allá? No me lo pide No me lo pide No me llené I feel like Due10 No me llené Last year Omega No me llené Después de una